Te voy casando Si sale de donde está, con quien le está jugando Viva Alejandro el Sabuayo y vos Para ciudad de Hidraco Yo te seguiré buscando por esas tierras tan leñas Besita, cuaro, aguenta, no te apacitará, Morelia Te habré sueño acariciando esa Carita, Morelia Ahora, familia, buscarte tu acabado y te dejare Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si logro encontrarte y parar Remediar mis padres Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está, con quien le está jugando Díganle que ando en Sabuayo y voy A ciudad de Hidalgo Háblate mi gente, sigan, sigan apretando Caballeros, sigan abrazando un bonito Esta noche para que siga bailando Este tema especialmente Para nuestro amigo Alfredo Hernández Hasta Horacio Guerrero Y hacia el cielo Nunca te olvidaremos Con vida, Rubén Estrada ¡Haz y suena! ¡Vida! ¡Vida apretada! ¡Vida apretada! ¡Vida apretada! La vida que vivo yo La vida que vivo yo Ya no quiero importar Y mirar lo que me digan Al menos me va a importar Porque el día que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo La vida que vivo yo Ya no volverá jamás Y el día que se me acabe No voy a llevarme nada Nomás un montón de tierra Con una cosa clavada ¿Qué sirve ser un santo Si ando y tú son igual Se nos acaba el camino y se nos viene al final, solo Navidad tenemos, hay que saberla gozar. La vida que vio yo, no voy a tratar, y el día que me asiguen, no voy a llevar nada, con una cruz bien clavada. De que siempre ser un santo, se ató y costó al igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo Navidad tenemos, hay que saberla gozar. ¡Suscríbete al canal!